Eeeeeeeeh muy buenas, soy Kronos y si, estamos nuevamente con otro video, pero no quería dejarles pasar de informarles de esta gran noticia que podría suceder Y pues hace unos días se empezaba a correr el rumor de que este juego podría ser completamente gratuito, es decir que se iba a convertir en un nuevo juego free to play Y pues yo esto no me lo quería del todo, pero hace dos días atrás el mismo Fall Guys puso este tweet, que ya creo que en su mayoría ya lo vieron, diciendo que iba a haber un gran evento este 16 de mayo, es decir en dos días más, que vendría siendo este mismo día lunes Y acá podrían pasar muchas cosas, porque los eventos no solo te dicen una info, sino varias, y la primera y más obvia es que dirán la fecha de cuando estaría disponible este juego para Nintendo Switch Porque ya se decía hace mucho tiempo que iba a llegar a esta plataforma, y de hecho ahora mismo estarán viendo un trailer de este mismo Y también digo que es obvio porque hasta la misma Nintendo lo afirmó indirectamente haciéndole un retweet al post del gran evento Y además también lo afirmó la misma página de Fall Guys mostrando a dos personas, que si me preguntan no sé quiénes sean, pero se ven que en sus manos tienen los mandos de la Nintendo Switch Así que esto ya no es ninguna sorpresa que anuncien la llegada a esta plataforma, y yo creo que el evento es algo más grande que esto, como por ejemplo llegue a ser Free to Play Y que sea para todas las plataformas, tanto para la PS4, Nintendo y la misma Epic Games, que de hecho en su store aparece como un juego oculto para el día 19 Y también se dice que este juego podría ser el mismísimo Fall Guys, y esto me hace más sentido porque hasta en el mismo video que pusieron en su post se ve una caja de regalo Y pues yo creo que ese sería el único regalo que habría Pero ojo, esto no se los podría asegurar al 100% y de hecho yo estoy en un 50 y 50 Y solo tocaría esperar hasta el lunes a las 1 am Esther Time, como pueden apreciar en esta imagen del video Y entonces, recapitulando, como ya les dije, que llegará a Nintendo Switch y Xbox y su posible crossplay ya se sabe Pero que el juego siga siendo de pago a pesar de eso, lo único que me hace pensar es que la gente no quisiera comprarlo Y yo creo que la jugada maestra que deberían hacer y que piensan mucho es dejarlo Free to Play Y con la opción de micropagos, que al parecer ya está implementada en la base de datos del nuevo launcher que diseñaron Y a pesar que como llegará la colaboración de Fortnite con Fall Guys, la gente querrá comprar estas skins aún más Así que esto me hace más sentido, pero aquello queda a decisión como ya les dije del día 16 de mayo Así que esperemos que no sea bait por parte de Fall Guys Pero bueno, ustedes que opinan al respecto, me gustaría que lo comenten en la caja de comentarios Y que tengan un muy buen día o noche pendiendo de su horario Me despido, adiós Saludos ClMe い